Pues mire usted, la ventaja del Hospital de Toledo es que tenía una financiación previa, que era del Banco Europeo de Inversiones, del Banco de Bilbao-Vizcaya, y en este momento no disponemos de esa financiación, y lo que estamos intentando es relevantar esa financiación en Luxemburgo, que es donde está la sede del Banco Europeo de Inversiones. El Banco Europeo de Inversiones ha estado en Toledo durante el mes de enero, haciendo varias auditorías del nuevo proyecto que hemos redactado, con el objeto de valorar si van a seguir financiándolo o no. Si no consiguiéramos esa financiación, tampoco el de Toledo podría llevarse a término. En el caso de Guadalajara estamos en la misma situación. En el primer momento en que consigamos financiación para desarrollar el proyecto, nuestra intención es terminar unas obras que están a menos de la mitad, y que sin duda son buenas para Guadalajara y necesarias para el hospital, como ponen de manifiesto sus profesionales. Pero lo que no se puede, no se puede llamar a ser imposible. En este momento no hay financiación, no hay capacidad financiera para reacometer este proyecto, y por lo tanto en el primer minuto que tengamos esa capacidad financiera, lo haremos de sumo gusto y desarrollemos este proyecto. Cuando está condicionado, sencillamente, a que vuelva a fluir el crédito, a que vuelva a haber capacidad financiera, y todo eso yo creo que va a ser mucho más rápido a partir de este momento en el que hemos cumplido con nuestros deberes, en que tenemos la confianza de los mercados, y en que digamos que Castilla-La Mancha está siendo percibida desde fuera como una comunidad rigurosa, seria, que cumple con sus deberes y que se puede fiar de ella.